Buenos días compañeros de Fundación Utra Huilca, nos encontramos aquí con Gustavo, hola, mucho gusto. Él es un habitante del Proyecto Gaia, nos va a comentar la importancia que tiene para la vida este proyecto y todo lo que ellos hacen. Bueno pues me vuelvo a presentar, soy Gustavo, vivo aquí en la Villa Ecológica Proyecto Gaia, cerca a Villa de Leyva Boyacá, ya hace tres años y pues este es un espacio de, es un modelo de desarrollo social básicamente, es alternativo a los otros modelos de desarrollo industriales y capitalistas, en el sentido de que acá buscamos la autosuficiencia. Entonces toda la comunidad que se está ingresando aquí a la Villa Ecológica, cada persona tiene, la idea es que tenga sus propios cultivos y también hayan huertos y bosques comestibles y frutales, todo para la autosuficiencia. Y la soberanía alimentaria, la soberanía en el agua ya la tenemos, no tenemos punto de acueducto, entonces todo es de pozos, nacederos. La soberanía energética la buscamos también, entonces con paneles solares, con energía eólica es lo que queremos hacer y con nuestras propias construcciones también, entonces usamos la bioconstrucción, que son construcciones totalmente ecológicas, es madera y como lo hacían nuestros ancestros, barro, pero también tenemos otras tecnologías ya más, más tecnificadas para que sea un ambiente muy agradable y bonito. Eso es básicamente lo que buscamos aquí en la Villa Ecológica Proyecto Gaya. ¿O sea que nos podría compartir algo de esto que estábamos haciendo hace un momento, que era como la repartición de las funciones y de las labores? Entonces cuando vienen así pequeños campamentos o comunidades en un mes con mucha gente, lo que hacemos es repartirnos las labores de la casa, básicamente eso, entonces un día yo cocino para los demás, el otro día yo limpio los baños para los demás y así sucesivamente los otros también un día a la semana le cocinan a los otros, entonces uno ya no se carga y no tiene una labor rutinaria de todos los días de hacer un mismo oficio y todos se rotan las labores, entonces es una dinámica muy chévere que están invitados a explorar en cualquier parte, con cualquier tipo de oficio se podía hacer, en una huerta, en un trabajo, en lo que sea y son dinámicas de grupo que valen la pena experimentar. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido acá, por habernos compartido de todo esto que es un estilo de vida, por todos los aprendizajes que nos han dejado, muchísimas gracias. Bueno, entonces mando un saludo a todos allá del colegio, invitados a que vengan y que también pues trabajen la tierra y la cuiden y la quieran, le tengan amor a la tierra que es el futuro de todos, básicamente. Vale, gracias. Chao, gracias.